Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar este nivel, toma la cámara, llévala a la cara de la abuela y luego colócala en la mesa en frente de la computadora. Muchas gracias por elegir mi video. Por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálanle un me gusta a este video. ¡Adiós!